La información no se detiene en Noticias 360 y en los pasados días el gobierno federal ha aprobado las asignaciones de cientos de millones de dólares en fondos para la isla que permitirán ayudar en la generación de empleos y en educación, entre otros asuntos. Para hablarnos sobre ello, nos acompaña la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Gracias por estar con nosotros en este nuevo set de noticias. Gracias a ustedes por la oportunidad y en shock tengo que felicitar a Batista por la iniciativa y obviamente el cambio que ha dado WIPR y contenta de que haya un taller de noticias y que las noticias que me están dando que vienen posterior a eso y obviamente este set que no tiene nada que envidiarle a ningún otro medio. Así que felicito el presidente del canal, pero también a todos los empleados que hicieron esto posible, porque esto es trabajo en equipo y orgullosa de poder estar acá. Y mano nuestra, mano de aquí de los compañeros, como bien hace referencia. Y obviamente 360 porque aparte de todo lo que se dé con las alianzas que establecemos, es importante porque todo lo que sucede ahí en Washington, todo lo que allí se desarrolla, lo hemos estado haciendo desde hace tiempo, pero la relevancia que corresponde. Yo creo que WIPR nunca había cubierto tanto Washington DC como lo han estado haciendo. Es que ahí es donde está la acción. Y en un momento histórico, porque han pasado unos factores bien superlativos, que hay que reseñarlo, porque si la comunidad no los tiene como herramienta. Y voy a hacer aquí un anuncio de eso que uno hace, y el que no lo sigue, que lo sigue a través de las redes sociales, porque Twitter está bien al día en términos de las noticias de aquí. Y yo, por ejemplo, a veces no puedo ver el canal, lo sigo a través de las redes sociales. Redes sociales. Y tenemos una... Eso fue como un anuncio... No, pero es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un equipo de producción web, que está Miguel Pavón, está María Conde. Son unos monstruos. De verdad, de verdad, que hay que felicitarlo y reconocer su trabajo. Y de hecho, nos hemos mantenido ya con 600 mil personas que están aumentando todos los días, ahora a raíz de noticiarios de manera exorbitante, y vamos dirigidos al millón ya mismo, con un alcance de 12 millones de personas. Así que yo le extendí el anuncio. Así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, precisamente hablando de millones de dólares, millones de alcance, millones de dólares en este caso, se está dando la dinámica bien interesante de esa percepción positiva de apoyar a través de su gestión al país en diferentes renglones. Mira, yo creo que Puerto Rico nunca había tenido una asignación de 44 billones de dólares en menos de un año. Y esto, pues, obviamente no es un trabajo que se hace fácil. Tú tienes que convencer congresistas, tienes que documentar la necesidad, que yo creo que ha sido el reto más grande. Muchas veces los comisionados residentes dependen de las estadísticas que formula el gobierno. Y, lamentablemente, esas estadísticas no siempre están al día. Así que yo he utilizado mucho a la coalición del sector privado, a cada una de las organizaciones que han estado haciendo sus propios estudios, haciendo lo propio con las agencias federales. Y por eso hemos podido, en el esfuerzo de todos, conseguir eso. Claro, es la asignación más grande en la historia de Puerto Rico en términos de fondos federales, pero también la devastación más grande de la isla en su historia. Así que hay muchos retos. El gobernador ha identificado 139 billones de dólares en daño. Nosotros hemos conseguido 44. Se supone que el cobro entre las aseguradoras deja aproximadamente unos 21 billones de dólares. Así que todavía tenemos margen para trabajar, no solamente la obtención de fondos federales, sino, por ejemplo, legislación que favorezca la isla. Y te voy a dar un ejemplo. Acabamos de aprobar la semana pasada y ya el presidente lo firmó. Los requerimientos para que con fondos federales se construyan casas que sean más resilientes. La oportunidad de que no sea como estaba previo al huracán, sino que sea, obviamente, en la mejor calidad. Que son enmiendas que pude someter y que, gracias a Dios, pasaron el pleno. Y, obviamente, porque entendieron la necesidad. Esta semana pasada aprobamos legislación de nuestra autoría, que ya también el presidente firmó, para que la zona de tránsito, que es la zona de drogas que cubre Islas Vírgenes, Puerto Rico y Islas del Caribe, pueda Homeland Security hacer una resignación de recursos para todos los muelles, todos los puertos de la zona. Y, además, incluir a Puerto Rico y las Islas Vírgenes y la zona de tránsito del Caribe en el plan de mitigación. No solamente asignaciones fiscales, sino asignaciones de recursos y muchas enmiendas que son necesarias. Y que, mira, pensamos en la frontera entre Estados Unidos y Texas, y a veces se olvidan de que Puerto Rico es frontera con Venezuela y con Sudamérica. También logramos 3 millones de dólares el pasado jueves para el departamento de AMSCA en Puerto Rico para manejar los casos de la tensión que ha creado pos el huracán a los niños en nuestra isla. Así que esto es parte de la salud mental. Sabemos que ha aumentado la incidencia de suicidios. Jóvenes están incluidos en esas nuevas estadísticas. Así que hemos estado buscando recursos adicionales. De la misma manera, yo creo que nosotros no podemos solamente recibir el dinero para ver cómo vamos a construir una casa. También cómo vamos a generar actividad de desarrollo económico para que la isla pueda, obviamente, prosperar. Incluimos el estudio por parte del Departamento de Transporte Federal de lo que debe ser el establecimiento de un hub de carga aérea para Puerto Rico. Y esto en Arroyabichuela, Alaska, tiene esta extensión de cabotaje aéreo que le permite que aviones de bandera internacional puedan pisar allí. Nosotros estamos buscando poder atraer el mercado de carga aérea que viene de Europa y de Sudamérica y establecer a Puerto Rico como un puerto de transbordo. Así que el estudio se aprobó. El presidente ya lo firmó. Lo que nos permite ahora nosotros, una vez el estudio esté listo, entonces el gobierno de Puerto Rico solicitar la inclusión para exención de cabotaje aéreo. Es una manera de ahorrarle millones de dólares al gobierno de Puerto Rico en hacer los estudios. Comisionada, sí ha habido una asignación importante en fondos federales. Ahora, le pregunto si usted está satisfecha con la rapidez con la que está fluyendo el dinero, con la que se está distribuyendo o con las condiciones que a veces se nos han estado imponiendo. Mira, yo creo que el gran reto ahora es que ese dinero se gaste rápido, se gaste de la manera correcta para evitar señalamientos e imputaciones. Como esta es la cantidad más grande de fondos, también tienes al inspector general y a las agencias federales requiriendo obviamente la sana administración y transparencia de estos fondos. Así que ahí ha sido algo sorpresivo que muchas veces el Congreso es que tarden en aprobar y ahora es al revés, ahora es que las agencias federales tardan en el desembolso. Ya recibimos 1.500 millones de dólares de parte de HOT, de la Administración de Vivienda Federal. Luego de que el gobierno de Puerto Rico sometiera los planes, se aprobaran, sometieran la transición y ahora esperamos el desembolso de 8 billones que deberían estar ocurriendo entre diciembre y enero y los restantes 10 billones de dólares en mayo-junio. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico tiene que presentar en qué se van a gastar, cómo se van a gastar, dar el espacio a vistas públicas, al debido proceso, las impugnaciones. Y esos términos de 45 días, 65 días, son los que cuando vienes a ver te suman 2 y 3 meses en el proceso. Eso es en el caso de vivienda que son la mayor cantidad de fondos, son 18 billones de dólares. Y de ahí sale educación, sale obviamente lo de energía eléctrica. Esa asignación de energía eléctrica es una de las próximas que se debe estar dando porque tenemos que cumplir con cuáles van a ser las plataformas en términos del Departamento de Energía, FEMA. Los reembolsos a los municipios de FEMA, estoy obviamente bien descontenta de la manera que se efectúa. Cuando nos adentramos a ver el por qué, pues obviamente los municipios hacen el trabajo, remoción de escombros, por darles un ejemplo, someten la documentación y tarda 3 y 4 meses en que se apruebe. Y es porque tienen distintos auditores revisando factura por factura los procedimientos para evitar casos de corrupción como quizás hubo en el pasado, con los pasados huracanes. Y eso, en cierta manera, atrasa y dificulta el que los municipios puedan continuar porque tienen sus arcas trancadas, ¿verdad?, cuando no tienen el desembolso. Así que lo que hemos estado haciendo es que yo he estado pidiendo vistas públicas y se han estado dando para, como decimos en la calle, meterle presión a las agencias. De la misma manera, yo estoy interviniendo de manera directa para agilizar muchos de estos trámites y como lo que vamos a hacer esta semana, mañana estará en Puerto Rico el ingeniero, el director regional del Cuerpo de Ingenieros, porque es una de las asignaciones más grandes que conseguimos fuera del proyecto de... A ese el gobernador le dio F. Bueno, te tengo que decir que es la primera vez que el Cuerpo de Ingenieros asigna las cantidades que se asignaron, que son casi 3 billones de dólares para proyectos en la isla. Conseguimos 500 millones para la canalización del Río La Plata, que llevaba 15 años sin recibir una asignación millonaria de este sentido. Incluimos, obviamente, vamos a tener este jueves una reunión con los vecinos de Puerto Nuevo en el área de Villanevares para la canalización del Río Puerto Nuevo, que conseguimos también para continuar su etapa. Lo mismo en Barceloneta este próximo jueves. Vamos a estar también inaugurando básicamente el dique que se hizo con fondos federales. Guayanilla, conseguimos 3 millones de dólares. Y podemos hablar del muelle de Mayagüez, que por años nunca había conseguido el dinero para su... Comisionada, pero ¿qué ha provocado, sí, para su logro y para su objetivo? ¿Qué ha provocado que exista esta diferencia de que haya tanta generación de dinero asignado a Puerto Rico? Porque nunca habíamos visto esta consecuencia, o sea, esta manera tan consecutiva por parte del Congreso. ¿Es ese acercamiento directo que usted tiene con los congresistas? ¿Es el llamado? ¿Es que Puerto Rico tiene... es como punto focal? Es una mezcla de todo. ¿De todo? Es una mezcla de todo. Yo lo primero que hice cuando pasó el huracán, al no tener dos senadores y no haber cuatro en la Cámara que pudiéramos hacer eso, yo lo que decidí hacer fue traer al Speaker de la Cámara, al Vicepresidente de los Estados Unidos, al Presidente, a delegaciones. Yo traje más de 90 congresistas inmediatamente después del huracán y a los jefes de agencia. Y esa mezcla no es lo mismo verlo por televisión que estar allí. Por ejemplo, recuerdo el Puente de los Olvidados en el área de Utuado fue uno de los primeros lugares donde llevé delegaciones, al portavoz de la mayoría y al portavoz de la minoría. Y el efecto cual fue, fueron los primeros fondos que se desembolsaron y tuvo un puente temporero. Así que yo creo que para mí ha sido instrumental el traer los congresistas, el traer los jefes de agencia. Es la primera vez que en menos de un año recibimos tantos jefes de gabinete en la isla. Y esto no puede parar porque el huracán se fue. Ahora pues a mí se me hace mucho más fácil cuando los congresistas, yo les hablo de la isla, obviamente, y crear un bond personal. Bueno, pues estamos muy agradecidos por su presencia, por sus expresiones, pero obviamente me gustaría emplazarlas para poder conversar un poco sobre otros temas en cualquier otro momento que tengan la oportunidad. Claro que sí, y también estamos disponibles para cuando ustedes estén listos a hacer transmisiones desde ya. Pues ya estamos gestionando para ese propósito. Muchas gracias, comisionada, por acompañarnos. Gracias.